por decisiones arbitrarias totalmente, recordamos que Cuba una vez en Houston tuvo que en un campeonato del mundo abandonar, Cuba abandonó después por una injusticia, después que nos fuimos, les conocieron que no el cubano había perdido, que había ganado la pelea como lo vio todo el mundo y estaba allí en Houston le mandaron la medalla a Cuba de oro, el pase de bochorno, por lo menos rectificaron maestro pero ya el daño estaba hecho, pero la próxima pelea la tenemos a punto de comenzar, debe resultar una buena pelea la del dominicano, Leonel de los Santos, frente a Arisol Bongalvez de Brasil, lo voy a dejar para que usted lo narre porque yo muchas veces he narrado a estos muchachos, son los dos, vas a ver unas buenas peleas por supuesto así que lúcense de esa ventaja y se dé gusto en verdad una buena pelea, está buena pelea así que señores, desde el Polideportivo Alexis Gargüello llevándoles esta gran transmisión de boxeo pre-panamericano 270 pugilistas una cantidad sin precedente histórico para los pre-panamericanos y se ha dado acá, en suelo nicaragüense en la medida que esto avance, vamos a tener más público hoy a las 6 van a hacer la inauguración oficial del torneo adelante mi amigo Pavel así que señores de los Santos Leonel de los Santos en la esquina roja mientras Arlinson Arlinson Goncalves Goncalves en la esquina azul Arlinson Goncalves que buen combate este, han iniciado bien de los Santos, fuerte el muchacho de República Dominicana bien intercambiando ahí arriba y abajo con el jab moviendo rápido ahora Goncalves con la derecha en recto en el rostro del dominicano de los Santos de los Santos intentando romper ahí una buena defensa pasiva del boxeador brasileño ahí está intentando ir hacia adelante bien la izquierda de Goncalves y ahora empieza a bailar Goncalves demasiado adelantado en este combate falta mucho la derecha de Goncalves muy rápido a pesar de que tiene menor estatura menor alcance mucho más rápido que el dominicano y eso puede ser un arma que le puede sacar mucho rédito Goncalves intentando medir en la media distancia tratándose de metersele a la corta al dominicano de los Santos amarra ahí entre el brasileño y el dominicano el brasileño de azul el dominicano de rojo detienen el combate y ahora sí le llama la atención al brasileño falla de los Santos de República Dominicana intentando ir hacia adelante falla a la derecha Goncalves falló y ahora el conteo muy bien lo pescó con la derecha cuando se estaba moviendo 6, 7, 8 está bien le dice levante los guantes y a boxear lamentablemente para el de Brasil ya hay conteo para Goncalves a Wilson Goncalves saqueando ventaja de los Santos se amarran ahí intentaron ir hacia adelante los dos amarró el de República Dominicana de los Santos juega en la izquierda de Goncalves otra otra izquierda en recta y ahora lo mandó dice no a la lona pero no hay conteo no hay conteo un empujón claro del brasileño Juan Calves juega en la derecha y la izquierda ahora la derecha de Goncalves tiene que apretar Goncalves izquierda buena el dominicano al final cerró el round de buena manera maestro Pacheco buena pelea pero buena y los rounds que te faltan van a ser mejores se descuidó con ese golpe que le propinó Leo de los Santos de Dominicana pero esto lo embulló porque estaba un poco lento tiró un poco de golpe pero no estaba preciso en la puntería de sus golpes sin embargo después del conteo lo vimos muy bien como es él este muchacho de Brasil y este round te lo voy a dar al dominicano un 10 a 9 un punto por ese Nasdaq pero esto no está terminado quedan seis minutos de trabajo vamos a ver vamos a ver como viene con Galvez ahora en este segundo round él sabe que perdió el primero con el que ha sido bolsador sabe que lo gana y pierde un round vamos para el segundo así que señores inicia como terminó de buena manera intercambiando golpes los pugilistas hacia adelante con Galvez sabe que tiene que presionar este combate si no se le va a ir de las manos ya hay conteo buena derecha de los Santos tomándolo en el momento preciso cuando va a la guardia lo tiene medido con esa derecha en recto que bien buen estudio del dominicano de los Santos y se lo vuelven a repetir acá en la esquina nosotros estamos cerca otra vez derecha lo puso en malas condiciones pero muy fuerte el guerrero brasileño Don Calvez de los Santos sacando la máxima en la debilidad del brasileño ahí está el empujón de de los Santos al brasileño Don Calvez inmediatamente que le detienen para limpiar los guantes mira hacia la esquina y empieza a recibir instrucciones de los entrenadores ahí está Don Calvez sabe que está perdiendo este combate hacia adelante de los Santos bailoteando no se puede olvidar de tirar los golpes bien en la derecha bien en la izquierda mucha efectividad de los Santos tira poco pero pega mucho y eso es bueno además de los golpes de mayor contundencia hasta el momento los ha conectado el dominicano de los Santos con la derecha que bien en recto otra vez tomándole la medida al brasileño Don Calvez bailotea ahora Don Calvez cambia de mano bien otra vez lo recibe de los Santos con la derecha en recto bailotea de los Santos izquierda arriba y abajo no se puede descuidar de los Santos sabe que tiene que buscar su mejor pelea izquierda de los Santos hace ir hacia atrás a Don Calvez el brasileño de azul el día de hoy de rojo el dominicano buena la derecha de Don Calvez casi hace tambalear las piernas del dominicano otra vez buena derecha buena izquierda nuevamente de Don Calvez el brasileño tratando de cerrar mejor para impresionar un poco cambiar un poco la decisión y cambiar un poco la impresión del combate hasta el momento buena de los Santos lo hace tambalear cuidado otro conteo sería fatídico para el boxeador de Brasil para Don Calvez bailotea de los Santos sabe que puede tener el control ya del round y solo le resta diez segundos no debe de arriesgar tanto debe de tirar y salir inmediatamente uno, dos y sale ahí esta señores se acabo el segundo round y los comentarios del maestro Roberto Pacheco pero sin duda aquel leo de los Santos dominicano que es un boxeador que hemos visto en muchísimos torneos ganó este round también los mejores golpes más precisos los ganó ganó este round también así que es la misma situación de siempre cuando usted pierde los dos primeros rounds tiene que hacer un tercer round de película para lograr la victoria por tanto siempre se insiste a los boxeadores a cubanos a nuestros pugilistas que si pierde el primero hay que ganar el segundo a toda costa para ir marejo a un tercer round entonces vamos a ver qué pasa en el tesoro pero si pierde los dos primeros rounds las posibilidades de victoria son muy remotas únicamente que ahora el pugilista brasilero haga un round de leyenda la verdad que comentarlo muchos años frente a un hombre que lo ha dominado incluyendo un knockdown en el primer round o sea que tiene que ser la tarea del indio no del cacique también adelante cacique para adelante así que señores regresamos gracias por el alado maestro maestro y ahí está de los santos buena la derecha de los santos sigue dominando y lo veo muy dudoso a Goncalves el brasileño de azul gracias también a todos los que se están reportando en la transmisión pelea hoy Kevin Vivas si estará peleando el nicaragüense ya pelearon dos en el caso de Erick Lanza que perdió y también Greivin Mendoza en 60 kilogramos 60 y 64 los 12 nicaragüenses ya sucumbieron en su primer combate viene de los santos con la derecha el dominicano ahora bailotea y en la izquierda de Goncalves el brasileño eso es algo que no le conviene a Goncalves bajar las manos dejar la guardia abajo es mucho más rápido el dominicano y puede sacarle ventaja y ya le dicen muévete ahí te está dejando la primera mano y mueve el 1-2 mueve la derecha y la izquierda ahí le están haciendo mención desde la esquina los entrenadores al dominicano de los santos mueve de los santos bailotea sabe que tiene el control de la pelea pero no lo puede dejar ir 1-2 que falla falla Goncalves también la derecha en el intento de ir hacia adelante en este combate ahí está Goncalves el recto de izquierda lo falla e intenta un volado extraño el brasileño Goncalves como diríamos Alonica tromponero al estilo el el matador Ricardo Mayorga si muy extraño tirándolo el golpe de manera muy tromponera muy hortodosa así que bailotea de los santos sabe que tiene el control del combate lo llama Goncalves y le dice aquí en el centro salen más correa aquí nos vamos a volar y aquí nos vamos a jugar la clasificación derecha que bien conecta de los santos izquierda que conecta después falla la derecha de los santos Goncalves ha bajado su nivel de intensidad ha desgastado mucho en el segundo round y eso le permite a de los santos tener mayor control del combate en este tercero está midiéndolo falla de los santos y lo hace pasar y le dicen al el recto y después levanta con óper así le están mencionando la esquina al dominicano vaya de los santos vaya Goncalves escúchame le dice la referí vaya señores Goncalves y se acaba el tercero y último round de este combate muchas gracias muchas gracias padre bueno con este combate terminemos este cartel y a las 6 de la tarde de aquí de Managua vamos a tener el acto de inaugurar que nos va a dejar completamente inaugurado este gran evento del deporte continental el boxeo con 32 países es por primera vez que se logra esto lo logró lo logró en Nicaragua con una buena organización y vamos a tener muchos observados hasta aquí fácil sólo tienen 5 a 0 decisión unánime ya se estaba esperando el primer minuto como usted estuvo escribiendo muy bien lo estaba observando estuve delante del brasilero si el primer minuto si pero fue perdiendo fue perdiendo fue perdiendo pero en Nacdown ya eso después se animó un poco aún así perdió el round porque Nacdown fue que puso la clave final del round 10 a 9 desde el segundo y el segundo y el tercer bueno aproximadamente 6 de la tarde vamos a estar también en la inauguración por supuesto el canal del deporte olímpico este es el boxeo olímpico de 3 rounds que lo está transmitiendo por supuesto el comité olímpico no 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 no